En nuestros primeros pasos por el espacio, buscamos con esperanza la mínima forma de vida. Y sin embargo olvidamos que entre los planetas que comparten la energía del Sol, hay uno, marcado por el don de la vida, del que aún está inexplorada más de la mitad de su superficie. Este es un planeta con nombre equivocado, un planeta que debimos haber llamado agua. Más de la mitad de la Tierra está cubierta por los océanos, y ahí abajo, oculto por el aplastante y oscuro peso de toneladas de agua, se escondió un mundo desconocido y hasta ahora vedado al hombre. Un mundo del que los científicos saben menos que de nuestro sistema solar. El mundo de la última frontera. El abismo marino. En la oscuridad perpetua del fondo oceánico, medran millares de nuevos seres que el hombre no ha visto jamás. Esta es la morada de los monstruos que alimentaron las leyendas y la mitología durante siglos. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. El reino de un animal legendario, al que los marinos noruegos llamaban Kraken, y que hasta la fecha nadie ha conseguido ver vivo jamás. La casa de las más extrañas y fascinantes criaturas del mar. ¡Gracias! 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 Sí, adelante. ¡Gracias! Hola, Ángel. Vamos a tocar la mar gigante en Carrande. Carrande. Esta historia comenzó a finales del otoño del año 2001. El aviso de la aparición de un nuevo calamar gigante en las costas asturianas fue el punto de partida definitivo para un proyecto tan ambicioso como apasionante. Intentar ser los primeros en conseguir imágenes de un calamar gigante vivo en su medio natural. Para los miembros de Transglobe Films era un reto formidable que llevábamos planteándonos más de dos años. Nadie hasta la fecha lo había conseguido, pero este nuevo varamiento en las costas asturianas nos decidió a emprender la campaña en busca del legendario calamar gigante. Y nuestros primeros pasos nos condujeron al lugar donde se guarda la mayor colección del mundo de estos misteriosos animales. Un desconocido museo en la localidad asturiana de Luarca. En la coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas, un naturalista enamorado del mar lleva años tras las huellas del legendario monstruo marino. Desde tiempos inmemoriales las costas de Asturias han sido el escenario de la aparición de calamares gigantes. Para la gente local no pasaban de ser una de tantas criaturas que el mar arroja a sus playas y como no había forma de sacarles provecho nadie se preocupó por ellos. Pero Luis Laria comprendió la importancia de lo que allí estaba sucediendo. Desde hace mucho tiempo los marineros de Luarca me hablaban de estos monstruos marinos que para mí eran una leyenda. Dejó de serlo precisamente cuando se capturó este ejemplar que mide 13 metros y que fue capturado en el caladero de Carrandi, que es considerado hoy mismo uno de los mejores o más importantes del mundo en presencia de calamares gigantes. En un principio Luis Laria creyó que se trataba de algún varamiento fortuito. Pero con el tiempo empezó a comprender que allí, a escasa distancia de las costas de Luarca, había una población estable de calamares gigantes. Un patrimonio único que había que dar a conocer al mundo. Decidió conservarlos precisamente para poder mostrar a la sociedad ejemplares que son reales hoy en día y que apareciendo tantos como aparecen en Asturias desde hace ya bastantes años no entendía que pudieran pasar desapercibidos para instituciones, etc. y que después las generaciones venideras no pudieran observarlos de cerca como se pueden observar aquí en el Aula del Mar de Luarca. Aunque desconocida para la gran mayoría del público, esta es la colección de calamares gigantes más importante del mundo. Actualmente el Cepesma conserva 19 y cada año suma nuevos ejemplares a su colección. Y los calamares gigantes no son los únicos cefalópodos misteriosos del abismo asturiano que guarda el museo. Los fondos marinos de Carrandi no solamente albergan en sus aguas a los grandes calamares gigantes. También se encuentran ejemplares tan extraordinarios como este, un taninji adanae, que a pesar de no ser tan grande como el Arquiteutis, tiene dos singularidades dignas de mención precisamente en los brazos. Una de ellas es tener los dos órganos luminosos más grandes que existen en la naturaleza, denominados fotóforos, en el primero y en el tercero de los brazos, y también multitud de garfios en lugar de las características ventosas. Estos calamares desconocidos han traído hasta aquí a los especialistas en cefalópodos más eminentes del mundo, buscando los rastros de un animal que lleva esquivando al hombre desde el origen de nuestra especie. Porque, aunque formidable en tamaño, el calamar gigante sigue siendo un misterio para la comunidad científica y un monstruo marino para la inmensa mayoría. Un monstruo cuya leyenda se remonta siglos atrás. Desde el origen de la historia, el hombre ha encontrado en el mar un hogar para sus demonios y supersticiones. Aquellos que atravesaban los océanos en frágiles barcos de madera, vivían durante meses sumidos en el temor de un mundo líquido que les estaba prohibido y que con frecuencia mataba a tripulaciones enteras. Es comprensible, pues, que muchas de las criaturas que asomaban a la superficie de aquel tenebroso universo fueran descritas por los primeros cronistas como bestias terribles, híbridas entre la realidad y la imaginación sobreexcitada por el miedo. Entre estas bestias legendarias hubo una cuya leyenda creció con el tiempo. El Kraken. Era este un monstruo armado de múltiples brazos que atacaba a los navíos y los arrastraba hasta las profundidades. Un pulpo gigantesco cuya fuerza y maldad atemorizaron durante siglos a los marineros del norte de Europa. Pero detrás de este monstruoso Kraken se escondía una especie de calamar a la que el naturalista danés Japetus Steenstrup bautizó con el nombre de Arquiteutis. Un calamar real, sí, pero un animal que con sus más de 20 metros de longitud y sus mil kilos de peso, nada tenía que envidiar al legendario Kraken. Y sin embargo, un animal del que aún hoy apenas sabemos nada. Todo lo que actualmente conocemos sobre los calamares gigantes Arquiteutis procede de animales varados muertos en rocadales o arenales. Y una de las informaciones más interesantes se han obtenido de las piezas calcáreas del oído, los estatolitos. Una pequeña pieza que nos ha desvelado un dato sorprendente. El Arquiteutis es el animal con la mayor tasa de crecimiento del reino animal. Esta pieza calcárea de unos 2 milímetros de longitud crece por incrementos diarios. Si diésemos un corte o puliésemos las caras externas del estatolito, veríamos una serie de anillos a partir del núcleo y cada uno de esos anillos es un incremento diario. Gracias a los estatolitos, se sabe ahora que estos calamares crecen alrededor de un centímetro al día, lo que los transforma de diminutas larvas en los mayores invertebrados de la tierra. Y cada nuevo descubrimiento, realizado de forma detectivesca en los cadáveres encontrados, nos ayuda a afrontar el reto de aproximarnos al mundo del Kraken y a intentar verlo vivo. Una de las informaciones que nos han proporcionado los cadáveres de Arquiteutis es su dieta. Se alimentan fundamentalmente de peces y de cefalópodos. Estas presas las capturan con unos largos tentáculos que al final acaban en unas mazas. Esas mazas en la parte media, en su mano, tienen unas potentes ventosas y en esas ventosas hay unos anillos, unos anillos quitinosos dentados. Una vez que las presas son sujetadas por estas estructuras, de las cuales es prácticamente imposible que se suelten, son transportadas por los tentáculos hacia la boca. Allí, dos poderosas mandíbulas, una superior y otra inferior, quitinosas, con filos cortantes, las trocean. Y con la ayuda de una lengua rasposa, la rádula, son engullidas. Mucho es lo que hemos aprendido los científicos del estudio de los cadáveres de los calamares gigantes. Pero una sola imagen de estos animales vivos en su medio natural nos proporcionaría una información increíble. Si no se ha conseguido ver al gigantesco calamar vivo, ha sido porque su hábitat es el abismo marino entre los 300 y los 1500 metros de profundidad. Aquí abajo la presión se multiplica. Si en superficie se soporta una atmósfera equivalente a un kilogramo por centímetro cuadrado, a los 1000 metros de profundidad la presión se multiplica por 100. Es un mundo aplastante sumido en una oscuridad perpetua. Apenas llega comida de la superficie y extraños cazadores la esperan con armas terribles. Grandes bocas y colmillos afilados para no perder las escasas presas en la oscuridad. Adaptarse a este mundo extremo ha generado seres extraños, formas desconcertantes que a nuestros ojos se convierten fácilmente en monstruos. Este universo sin fronteras, donde reina una oscuridad perpetua y la presión es aplastante, era el mundo en el que queríamos meter nuestras cámaras en busca del legendario calamar. Todo un reto que hacía necesaria una preparación a conciencia de hombres y equipos especializados. Habíamos empleado algo más de un año para diseñar sobre el papel la campaña. Ahora nos quedaban largos meses de trabajo para materializar todos los ingenios y soportes técnicos que permitirían meter nuestras cámaras en el abismo asturiano de Carrandi. Así, la cuenta atrás había comenzado. Contábamos con el asesoramiento de especialistas en tecnología submarina y contábamos también con la asesoría de expertos biólogos del Instituto de Investigaciones Marinas y del Museo Nacional de Ciencias Naturales. A bordo de dos barcos oceanográficos, el investigador y el científico, empleamos largas semanas en comprobar la estanqueidad, resistencia y sensibilidad de cámaras especiales que pudieran grabar en las condiciones de presión y oscuridad del abismo. El tiempo se nos echaba encima. Queríamos emprender la campaña a finales del verano y el mar Cantábrico no era un escenario fácil para trabajar. Mientras se probaba la estabilidad y flotabilidad de las boyas diseñadas para soportar las cámaras, nuestro ingeniero jefe, Joaquín de Gracia, realizaba los últimos ajustes a la pieza clave de nuestra campaña, un maletín especialmente diseñado para el proyecto Kraken. En su interior, un sofisticado sistema iba a permitir registrar de forma ininterrumpida durante los 15 días de la campaña las imágenes que captaran las cámaras de profundidad y almacenarlas en una batería de discos duros. La complejidad del sistema se debía a que necesitábamos de él una autonomía total y decisiva en la campaña. El maletín permanecería en el interior de una boya de flotación y estaría conectado por un grueso cable de fibra óptica a la estructura de sujeción de la cámara, una estructura que contaba con un sistema de iluminación regulable, luces infrarrojas y diferentes atractores acústicos y luminosos que servirían como cebo. El conjunto de boya y cámara, cuyo corazón era el maletín de grabación, sería autónomo y estaría regulado desde nuestras embarcaciones. Y para abarcar el área de búsqueda que habíamos elegido, teníamos tres conjuntos similares que delimitarían un triángulo equilátero dentro del cual nos íbamos a mover con nuestros barcos. Por fin llegó el día esperado. A bordo de los buques investigador y científico de la Compañía Investigaciones Marinas, pusimos rumbo al caladero de Carrandi. No íbamos solos en nuestra aventura. Para realizar la campaña, habíamos pedido una zona de exclusión que mantuviera libre de tráfico marítimo el área de estudio. Y la patrullera Mouro, de la Armada Española, nos acompañaba para garantizar su cumplimiento. Por fin, dos años después de empezar a sopesar la idea, salíamos en busca del legendario calabar gigante. La primera misión de la campaña consistía en realizar una batimetría que nos permitiera situar los puntos elegidos para la colocación de nuestras cámaras. A 43 grados 56 minutos norte, 5 grados 29 minutos oeste, localizamos el llamado Pozo de la Vaca, un estrechamiento del cañón submarino donde colocaríamos las tres cámaras a 800, 700 y 500 metros respectivamente. Ahora navegábamos sobre la fosa de Carrandi, el territorio del enigmático Kraken. La fosa de Carrandi, situada a menos de 30 kilómetros de la costa asturiana, cae a pico hasta profundidades insondables, más allá de los 3.000 metros de profundidad. En el inicio de su caída desde la plataforma continental, Carrandi forma cañones submarinos por los que las corrientes arrastran gran cantidad de nutrientes que atraen ingentes bancos de pequeños peces, y estos a su vez atraen a los grandes predadores, entre los que se encuentran los calamares gigantes. Y aquí, en el llamado Pozo de la Vaca, la orografía del terreno permitía situar las tres cámaras en diferentes sustratos y a distintas profundidades dentro de la influencia de una de estas corrientes. Si diseñar, construir y probar las cámaras fue una tarea compleja, colocarlas en los puntos elegidos supuso un reto formidable. La estructura de las boyas, lastradas con un muerto de 3.000 kilos, superaba las 5 toneladas, y el Cantábrico no es un mar que dé facilidades. Por fin, estabilizado el fondeo de la primera boya, llegó el momento de enviar una de nuestras cámaras al abismo. La emoción se podía palpar. Íbamos a abrir un ojo en un mundo desconocido que nadie había visto antes jamás. Según descendía la cámara, el cordón de fibra óptica que la uniría con la boya nos indicaba la profundidad de descenso. Esta primera la colocaríamos a 700 metros sobre una de las paredes del cañón submarino. Ahora sólo quedaba esperar la señal que nos llegaría en directo y vía radio desde la primera boya que ya flotaba libremente sobre el abismo de Carrandi. Dentro de la cabina de visionado, a la que bautizamos Calipso, se vivía una tensión semejante a aquella que precedió a la llegada del hombre a la luna. Íbamos a ser los primeros en violar la oscuridad perpetua del abismo. Los primeros en encender una luz en la oscuridad milenaria del Cantábrico. Las primeras imágenes mostraban un mundo negro y vacío mientras descendía la cámara. Pero después de largos minutos, las luces comenzaron a reflejarse. El descenso llegaba a su fin. Y por fin, tierra. El testigo de referencia levantaba nubes de sedimento en un suelo de roca y limos donde millares de pequeños invertebrados nos daban la bienvenida. Era emocionante. Estábamos descubriendo un mundo nuevo y estas eran sus primeras imágenes. Esa misma noche íbamos a tener una confirmación sorprendente de que nuestra cámara se encontraba en el lugar adecuado. Un arrastrero nos acercó a cubierta un calamar gigante pescado a apenas 300 metros del límite exterior de nuestra primera boya. El calamar, de 6 metros de longitud, iba a suponer todo un hallazgo al resultar ser un macho. Animales mucho menos frecuentes y de menor tamaño que las hembras. Este era el primer macho de Arquiteutis dux pescado al sur del paralelo 55 grados norte en el océano Atlántico. Y lo que era más importante, el mejor conservado de todos. La campaña no podía comenzar mejor. Poco imaginábamos los problemas que nos estaban esperando. A los cuatro días de campaña, ya habíamos situado nuestras tres boyas. La primera se había estabilizado a 612 metros de profundidad. El emisor de cebo empezaba a dar resultados y los diminutos crustáceos que se acercaban atraídos por él eran a su vez el reclamo de los cazadores del abismo. Realizábamos turnos de cuatro horas para vigilar los monitores mientras navegábamos en la superficie delimitada por las boyas que nos mandaban la señal desde las cámaras. La segunda cámara descansaba sobre el fondo a 709 metros de la superficie. En esta, la de mayor profundidad, habíamos acoplado un objetivo y unas luces infrarrojas para evitar que la luz de los focos asustara a los animales habituados a una oscuridad perpetua. Perdíamos calidad de imagen, pero nuevas sombras alrededor del cebo nos reafirmaban en la apuesta por los infrarrojos. La tercera cámara permanecía suspendida en la oscuridad de la columna de agua a 530 metros de profundidad. Era la menos llamativa durante los turnos de guardia, pero sin embargo iba a ser la que nos daría la primera sorpresa cuando unas pequeñas luces intermitentes comenzaron a salpicar la oscuridad. Las luces recordaban la silueta de los calamares, o eso nos parecía, así que estábamos ansiosos por conocer la opinión de nuestros expertos. Viendo los monitores en tiempo real, era difícil determinar las especies que iban apareciendo, y mucho más si lo hacían de forma intermitente, pero los doctores Ángel Guerra y Ángel González concluyeron que debía tratarse de calamares con fotóforos de los géneros abralia o abraliopsis, pequeños cefalópodos emisores de luz, que pueden llegar hasta los 800 y 1000 metros de profundidad respectivamente. Era nuestro primer encuentro con las luces del abismo, porque aunque a partir de los 200 metros de profundidad ningún rayo de luz penetra en la oscuridad reinante, las especies del abismo cuentan con sus propias luces. El 90% de las especies que viven en las profundidades son bioluminiscentes, esto es, son capaces de generar su propia luz. En un mundo donde la oscuridad es total y permanente, estas luces fantasmales sirven para fines muy diversos. Unos utilizan las luces para atraer a sus presas. Otros, para desviar el ataque de los predadores, presentándoles señuelos falsos o para emitir señales de alarma. Y muchos simplemente para comunicarse con individuos de su misma especie. También entre los cefalópodos la bioluminiscencia está muy extendida, e incluso algunas especies han cambiado su tradicional medio de defensa, adaptándolo a este mundo oscuro y expulsan un chorro de tinta luminosa. Poco a poco íbamos determinando diferentes especies del abismo asturiano, que aparecían en los monitores del calipso. La campaña seguía el curso previsto, y las esperanzas de que un Arquiteutis o un Taninjia se pusieran frente a nuestras cámaras, crecían día a día. Los trabajos se desarrollaban con normalidad en el investigador y el científico. Incluso el Cantábrico parecía habernos concedido una tregua que facilitaba las tareas de a bordo. Pero cuando se trabaja en el abismo, sabes que los problemas pueden aparecer en cualquier momento sin previo aviso. El 17 de septiembre las alarmas de la primera boya saltaron en el calipso. Una de las boyas había desaparecido. Solo había dos posibilidades. O se había roto el fondeo y la boya estaba a la deriva, o alguna embarcación la había golpeado y la boya se había ido a pique. Durante todo el día, el buque investigador se dedicó a rastrear el área de deriva desde el lugar de anclaje de la boya, siguiendo el rumbo de la corriente, mientras Fernando Santiáñez, su capitán, daba aviso a la comandancia de marina. Poco imaginábamos entonces que todos los esfuerzos iban a resultar inútiles. La boya y nuestro primer maletín, con las imágenes grabadas de seis días completos, se habían perdido para siempre. Los problemas no habían hecho más que empezar. Una de las antenas de las boyas daba problemas de emisión y necesitaba una reparación de emergencia. Poco después, en el calipso, saltó la alarma de agua en una de las cámaras. Parecía como si todas las desgracias llegaran al mismo tiempo. Pero nuestra moral superaba todos los obstáculos. Ya conocíamos las dificultades a las que íbamos a enfrentarnos. Aún teníamos muchas posibilidades de encontrarnos con el calamar gigante y no estábamos dispuestos a rendirnos. Además de las reparaciones en la cámara inundada, la nueva situación requería ajustes en la profundidad en las otras dos cámaras y nuestro ingeniero jefe consiguió realizarlos en un tiempo récord a costa de perder el sueño de toda una noche. Habíamos pasado los peores días de la campaña, pero de nuevo teníamos imágenes del abismo. Volvíamos a estar tras la pista del esquivo y legendario Kraken. Ahora trabajábamos con dos cámaras. Una de ellas permanecía en la columna de agua, a cerca de 30 metros del fondo, mientras la otra descansaba sobre un suelo de limos, donde bajo la luz infrarroja, crustáceos y peces sigilosos merodeaban nuestros cebos. Los científicos contagiaban entusiasmo realizando hipótesis sobre las especies que aparecían en los monitores. No era para menos, estábamos siendo testigos privilegiados de un mundo que nadie, nunca, había contemplado con anterioridad. Por fin, con las dos boyas estabilizadas, podíamos seguir con el plan de campaña previsto. Había llegado la hora de utilizar nuestro robot submarino. Antes de sumergir nuestro pequeño robot de control remoto, teníamos previsto cebar el abismo para atraer al mayor número de especies, especialmente las presas potenciales de los arquiteutis. Para ello, llevábamos con nosotros 1.500 kilos de caballa y sardina congelada. 1.500 kilos que había que meter en bolsas biodegradables, atar a los lastres y arrojar metódicamente por la borda. Para lanzar el cebo, habíamos dividido el área elegida, una llanura de suave pendiente entre 300 y 400 metros de profundidad, en una cuadrícula de 8 hectáreas de superficie total, sobre la que lanzaríamos 100 sacos de cebo, uno por cada una de las intersecciones de la cuadrícula. Al anochecer, con los trabajos de cebado concluidos, el tiempo empezó a cambiar. Una aparatosa tormenta daba la bienvenida al Sea Rover, el submarino de control remoto, cuya cámara se iba a convertir en nuestro ojo móvil en el abismo. Armado con una cámara de video de gran sensibilidad, nuestro pequeño emisario emprendió su camino rompiendo la oscuridad reinante. La tormenta no facilitaba su manejo, que se realizaba desde el calipso, pero era el contrapunto a las cámaras de las boyas. Mientras estas esperaban a que un Arquiteutis llegara atraído por el cebo, el Sea Rover salía a su encuentro. Poco a poco nuestro espía rompía el secreto de un mundo oculto desde los orígenes del mismo océano. Los primeros reflejos que llegaban del fondo nos abrieron los ojos a un mundo distinto, un desierto de limos pardos donde cangrejos de largas pinzas del género munida miraban asombrados a aquel inesperado intruso. Las corrientes del fondo nos hicieron dar algún pequeño traspiés en aquellos primeros pasos por el abismo, pero el Sea Rover continuó su andadura sin mayores problemas y los primeros seres de aquel espacio vedado al hombre empezaron a desfilar ante nuestros ojos asombrados. Desde los primeros instantes de su andadura por el fondo, el pequeño robot submarino aportaba datos que llenaban de entusiasmo a nuestro equipo científico. La fauna de aquel desierto abisal era escasa. La mayoría de las especies que se cruzaban en nuestro silencioso camino en busca de cefalópodos eran invertebrados, seres de aspecto etéreo y extraño que flotaban en la oscuridad sin límites como criaturas extraterrestres de un planeta lejano, tan desconocido y ajeno al hombre como este abismo que ahora nos desvelaba lentamente sus secretos. Durante tres días, las inmersiones del Sea Rover se sucedieron en aquel extraño paisaje lunar, donde a pesar del cebo arrojado apenas había peces y solo algunos crustáceos, pennátulas y alevines y larvas de distintas especies ponían movimiento al desierto de limos. La ausencia de vida en aquel abismo aparentemente inviolado nos extrañaba, pero algunas marcas de arrastres devastadores nos hicieron recordar que la mano del hombre llega mucho más allá de lo imaginable. Tal vez estos surcos podían ser en parte responsables de esta quietud mortal. De vez en cuando, las corrientes agitaban el fondo y una nube de sedimentos revolucionaba el desierto oscuro y yermo del abismo. Luego volvía la quietud y de nuevo aparecían galateas, pennátulas, ceriantos y oloturias, pequeñas gambas y esquivos alevines. Pero nada que delatar a la presencia del kraken. La noche del 24 los ánimos comenzaban a flaquear. El arquiteutis seguía sin aparecer y el tiempo se agotaba. Y entonces, desde el calipso, se dio la voz de alarma. Venga Francisco, mira lo que ha aparecido, ¿eh? Todos salimos de nuestros camarotes camino del calipso sabiendo que aquel aviso podía ser nuestra última oportunidad de grabar un calamar gigante. En una de las cámaras fijas, bajo la invisible luz infrarroja, un calamar de algo más de un metro rondaba el testigo de la tercera boya. El animal, un Todarodes sagitatus, era una especie interesante para nuestros científicos. Pero su aparición traía pareja la decepción de no haber conseguido nuestro objetivo. La campaña llegaba a su fin. Habíamos agotado nuestro tiempo y teníamos una sensación agridulce. No habíamos conseguido imágenes de un arquiteutis vivo, pero habíamos abierto una puerta a la exploración de la fosa de Carrandi. Un lugar donde había quedado demostrada la existencia de los enigmáticos calamares gigantes. Entre los miembros de Transglobe había nacido un nuevo anhelo, aún más fuerte y decidido que el que nos había llevado hasta el abismo de Carrandi. Nuestra aventura no había terminado. Estábamos dispuestos a volver con nuestras cámaras en busca del calamar gigante. El proyecto Kraken no terminó con la campaña de Carrandi. El análisis de los datos y especímenes recogidos a cargo de los científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y miembros del Instituto de Investigaciones Marinas iba a aportar importantes datos sobre la biología del arquiteutis y su hábitat. El macho capturado durante la campaña aportó nuevos y valiosos conocimientos sobre la reproducción y alimentación de su especie. Y mientras se realizaba la necropsia, paralelamente, los fondos del museo se utilizaban para un estudio en profundidad de las especies que aparecían en las imágenes conseguidas durante la campaña. Los ejemplares de la colección de cefalópodos del museo y los archivos informatizados del mismo fueron el apoyo que el doctor Oscar Soriano, miembro del proyecto Kraken, utilizó para determinar y estudiar cada una de las especies captadas por nuestras cámaras en la fosa de Carrandi. Durante semanas, el doctor Soriano puso su paciencia a prueba, mientras determinaba el género y la especie de los peces, crustáceos, invertebrados planctónicos e incluso algunos pequeños calamares obtenidos del registro de los discos duros de los maletines colocados en las bollas. La búsqueda del Kraken llegaba a su fin por esta vez. Quedaban pendientes todas las preguntas que se responderían con una sola imagen de esta leyenda viva. Y todos los miembros de Transglobe estábamos decididos a ser los primeros en conseguirla. Porque si algo hemos sacado en claro con esta campaña es que allí, en la oscuridad perpetua del abismo asturiano, ajenos y ocultos a la actividad de los hombres, medran silenciosos los calamares gigantes. La Búsqueda del Ángel 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 Gracias por ver el video.